Siguen las evacuaciones en Ucrania. Naciones Unidas está llevando a cabo una operación de paso seguro para civiles de la acería Sopstal en la ciudad ucraniana de Maripol. Confirmó este domingo un portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, Jens Lark. La operación está siendo coordinada con el Comité Internacional de la Cruz Roja, Rusia y Ucrania, dijo a Reuters el portavoz Saviano Abreu. Añadió que no se pueden dar más detalles para no poner en peligro la seguridad de los evacuados y del convoy. Un primer grupo de cerca de 100 civiles fue evacuado del complejo ciberúrgico de Sopstal, un reducto asediado en el puerto ucraniano de Mariupol, según anunció también el presidente Vlodomir Zelensky. Comenzó la evacuación de civiles de Sopstal. El primer grupo de unas 100 personas ya está en camino a un área controlada. Mañana nos reuniremos con ellos en Zaporilla, dijo en su cuenta de Twitter.